Hot Wheels es una marca reconocidísima en todo el mundo y por todos, sus pequeños autos y pistas plásticas son la locura de millones de coleccionistas alrededor del globo, pero en los videojuegos, por increíble que parezca, no siempre les ha ido tan bien y la gran mayoría de sus entregas ha dejado mucho que desear, realmente solo hay dos juegos de la saga que sacan las papas del fuego, el más reciente Unleashed y el que recordamos hoy, del cual su calidad va a la par de lo memorable que resulta, claro, estoy hablando del mitiquísimo Hot Wheels Turbo Racing, juego desarrollado por el desaparecido estudio Stormfront Studios y publicado por la vieja Electronic Arts en Nintendo 64 y también en Playstation 1, la cual es la versión más jugada, si no lo conoces te cuento de que va para que te animes a darle una oportunidad, estamos ante un juego de carreras tipo arcade que toma elementos de la marca de autos de juguete, de hecho cada pista y cada vehículo son representaciones de autos de juguete de la marca, es decir, en el juego es como si cada pista fuese una carrera de las pistas de plástico que inundan las tiendas en navidad, tenemos diversos modos de juego, el principal es el campeonato, en el que debes competir en una serie de copas y pistas para ganar dinero y desbloquear nuevos circuitos y vehículos, vaya, el modo campeonato clásico de antaño, claro, de cuando se desbloqueaban cosas jugando y no con el tarjetazo, también tenemos modo de exhibición, donde podemos jugar con un amigo en modo local, el time trial donde podremos grabar nuestros records y el modo práctica, que te sirve para reconocer cada pista y aprender a dominar cada vehículo, y hazme caso cuando te digo que te metas al modo práctica, pues en el podrás ubicar cada uno de los atajos de las pistas, los cuales son muchos y muy variados, escondidos detrás de lo que menos te imagines, y además dentro de varios de estos hay escondidos autos desbloqueables, así que para completar el roster de vehículos tendrás que conocer muy bien las pistas. El control de los vehículos es muy sencillo, tienes acelerador, botón de turbo y botón de pánico, eso sí, es sencillo de controlar, pero no tan fácil de dominar, pues los vehículos responden muy rápido, sobre todo en el aire, y las físicas no son las de un juego de carreras normal, aquí estás controlando carritos de Hot Wheels, por lo que las físicas responden a estos juguetitos, la ventaja es que con cualquier cosa que marques cuando vayas volando, si aterrizas bien ganarás turbos, y además también puedes intentar cosas más locas en las caídas más grandes, por ejemplo un backflip con un frontlip combinado con dos 360s, cosas de las que Tony Hawk estaría realmente envidioso, y la verdad salen muy fácil, con respecto a los power-ups, estos a veces se sienten un tanto inútiles, si bien hay cosas que te rellenan el turbo, o te dan más aceleración, o hacen que un contrario al tocar te explote, la verdad es que no son tan útiles como sí ocurre con los power-ups en otros juegos de este género, pero la dificultad está tan bien balanceada que realmente no lo necesitas, con que te enfoques a correr y hacer turbos tendrás más que suficiente y hasta se te olvidará que existen power-ups en el juego, ahora como siempre digo no todo es perfecto, y en este juego el punto flaco lo encontramos en la cantidad de circuitos, pues es que solo tenemos 14 circuitos de los cuales son 8 los que vienen por defecto y 6 son desbloqueables, pero eso sí, se compensa un poco con la cantidad de vehículos, pues podremos seleccionar hasta 40 coches diferentes, bueno, una vez que los desbloquees todos, claro. Finalmente el tema de la música es un tanto ridulce, muy dulce cuando escuchamos canciones de Primus, de Melvins, de Metallica, etc., pero los tracks que fueron compuestos para el juego... afortunadamente el juego es tan divertido y emocionante que poco vas a notar la pista que esté sonando en la carrera, así que no te preocupes tanto por este tema. Hot Wheels Turbo Racing es de esos juegos que estoy seguro que, si creciste con una Play 1, tuviste en tu poder sí o sí, ya sean original o de Jack Sparrow, pero seguramente lo jugaste, sin embargo también estoy seguro de que si te preguntan por un buen juego de carreras, este es de los últimos que mencionas, y quién sabe por qué sea esto, a muchos se les ha olvidado la existencia de esta joya y es una lástima que EA ya no tenga la licencia porque la verdad es que pensar de un remake o un remastered es algo que se ve muy pero muy lejano por esta razón, sin embargo, que su aspecto gráfico no sea un impedimento para disfrutarlo, y no es que sea malo, solo que ya se ve viejo, pero estoy seguro de que si pasas este tema por alto, la pasarás increíble con estos autos de carrera. Y bien, yo fui Alex, y te agradezco muchísimo por haber visto el video, sígueme para más trucos, reviews y datos curiosos. See you later.